hola amigos cómo están bienvenidos a mi canal tutoriales múltiples hoy le enseño cómo recuperar tu contraseña de tu cuenta de facebook bien sin más preámbulos nos vamos a la práctica nos vamos a la página del inicio de facebook como ven aquí ya tengo ingresado mi correo electrónico vamos a suponer ingresar eróneamente una clave una contraseña iniciar sesión ven amigos no puede ingresar pues para recuperar nuestra contraseña nos vamos a esta parte donde dice olvidaste tu contraseña hacemos un clic bien en esta parte nos muestra tres opciones yo marco esta para que me envíe un enlace para restablecer mi contraseña ahora si quieres marcar en esta opción no hay problema para que te llegue los códigos a través de un mensaje a tu teléfono móvil pues yo voy a optar esta para que me envíe en este correo electrónico bien una vez marcado nos vamos a esta parte donde dice continuar perfecto ahora en esta parte nos dice revisa tu correo te enviamos un mensaje con un código de confirmación de seis dígitos ingresarlo aquí para continuar con el establecimiento de tu contraseña entonces me voy rápidamente abrir una ventana nueva para ir o abrir mi cuenta hotmail en este caso en mi caso mi correo electrónico es hotmail enter y aquí en esta parte donde dice iniciar sesión de hotmail y ahora coloco mi correo electrónico mi contraseña de hotmail perfecto y ahora iniciar sesión y ahora revisemos debió llegar me un mensaje de facebook y ahí está el mensaje alguien solicitó una nueva contraseña para tu cuenta de facebook lo abrimos clic bien amigos y ahí está los códigos de seis dígitos lo copiamos este código anti clic copiar y regresamos donde estábamos ahí y aquí en esta parte lo pegamos control v o anti clic pegar bien una vez colocado estos códigos hacemos clic continuar perfecto y ahora me dice elige una contraseña nueva perfecto una contraseña segura combina letras y signos de puntuación recuerda que la contraseña debe tener seis caracteres como mínimo pues yo lo recomiendo que combines tu contraseña con números letras mayúsculas minúsculas para que tu cuenta sea segura perfecto en esta parte me dije que la seguridad todavía está media si le agrego un sub guión ya me está elevando la seguridad bien y ahora en este campo repetimos la misma contraseña que estamos cambiando perfecto perfecto coinciden bien y ahora hacemos clic continuar bien amigos como ven acabo de recuperar mi contraseña para poder entrar a mi cuenta de facebook perfecto perfecto bien amigos espero que decide este pequeño vídeo tutorial si le gustó darle un like pulgar arriba y para ver más novedades en mis próximos vídeos tutoriales que voy a subir te invito a que te suscribas y hasta pronto perfecto y y bueno y y y y y y Gracias por ver el video.